Te amo, sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo. Porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo. En que no soy, ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía. Tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.